¿Puedo regresar? ¿Qué más traigo? ¿Cómo hacemos? Gracias. Muy buenas noches, damas y caballeros. Es para mí un placer darles la bienvenida a la presentación oficial de los libros Leo y Rimo de la autora panameña Vielka Argelis Gutiérrez y Rasgando las Esferas del poeta panameño Luis Carlos Serrano. Iniciamos con la presentación del libro Leo y Rimo, escrito por Vielka Argelis Gutiérrez Domínguez quien es doctora en educación con énfasis en investigación y magíster en administración educativa. Tiene una gran trayectoria en el ámbito de educación. Además de múltiples especializaciones en docencia ha acumulado una vasta experiencia como docente en las etapas de enseñanza preescolar, primaria y universitaria. Nacida en la provincia de Los Santos, su pasión por la escritura se manifestó desde la primera edad, con una carrera literaria que abarca diversas formas y géneros ha dejado una marca significativa en el mundo de la literatura. Tiene en su haber más de 10 libros de textos escolares de español dirigidos a estudiantes de primero a sexto grado de nivel primario para la editorial Norma. Entre sus más notables contribuciones se encuentran obras como Viva la lectura, Madrigal, Cartilla Norma y Apuro Pulso. En 2021 publicó Antología de Poesías Infantiles, un entrañable primario destinado al público infantil. Su pasión por las letras la llevó a crear el sitio web Didáctica Libre, un portal abierto dedicado a la difusión y promoción de artículos educativos, poesías y cuentos didácticos para todas las edades. A continuación, el escritor David Robinson presenta Diego y Primo. Buenas noches, público presente y familia de Vialca. Déjenme darle la gracia porque si no, aquí hasta el aleteo de una mosca se hubiera escuchado. Muchas gracias. Leo, rimo y aprendo con Vialca Argelis. Conozco cinco vocales, tres abiertas, dos cerradas. Las cinco son desiguales, escritas y pronunciadas. Esta es la primera estrofa con la que Vialca empieza su libro. Entonces empiezo mis reflexiones al respecto. La literatura infantil debe ser una parte de la literatura en general. Permítame cortar por los años de una vez. La literatura para infantes, sí, repito, sí debe estar apartada del resto de la literatura. Las niñas no son pequeños adultos. Siendo así las cosas, ¿cuáles son esas cualidades suyas que obligan a separarla del cuerpo literario universal? ¿Qué entiendo yo por literatura infantil? Bien, para empezar, aunque el libro que comentamos es de poemas, pero tomando el cuento como ejemplo, por su evidente contraposición con la novela, el cuento es breve, la novela es larga, y el cuento infantil es mucho más breve todavía, alrededor de unas 200 palabras nada más, igual principio se aplica a los poemas infantiles, los poemas infantiles tienen que ser breves. Y después explicó por qué es necesaria la brevedad. Esta brevedad es necesaria para la fácil comprensión. ¿O acaso nunca nos ha pasado que leemos, leemos y leemos y llegamos a un punto donde nos perdemos? Y somos adultos. Comenzamos a leer y que... Es por las razones... Son simples y sencillas, no son nada del otro mundo. Es sangre. Agotamos todo el oxígeno de la sangre que es el cerebro y el cerebro para protegerse se desconecta. Es por eso que uno tiene que parar así y moverse para volver a reoxigenar la sangre. Ahora imagínense que los niños tuvieran que hacer solo el panzango que se forma. El suicidio es el que está separando a despertarse. Entonces, sí, todo el terreno infantil es breve. Belcagele logra encerrar en pocas palabras todo un cosmo de vivencias. Un verso, un universo. Cierto que el libro es extenso, ochenta y pico de páginas, pero cada estrofa, cada verso, cada poema es autónomo. Y cada verso, cada estrofa, cada poema es un representativo de la brevedad que necesita la literatura infantil. Ahora, para la extensión, yo lo que recomiendo a Belca, su familia, por mi sitio de lectura donde un adulto le lee a los niños este libro que no es tan cortito nada. dice Belca, contiene el abecedario desde la A hasta la Z. Es una obra completa y se llama diccionario. La literatura infantil debe ser de buen gusto. Pero no se puede confundir el gusto del adulto escritor con el niño lector. No porque yo diga había una vez que estoy haciendo cuentas infantiles. No porque yo hable de el niñito de los lentecitos que estoy haciendo literatura infantil. Hay que entender qué está pasando en la mente del muchacho o del niño para escribir sobre ese mundo. Entonces, el escritor de literatura infantil tiene que ser alguien muy observador. Podríamos decir no porque lo que pasa es que Belca fue maestra. Bueno, yo me acabo de jubilar y yo conozco ese mundo. Lo siento, los colegas no son observadores. No necesariamente tienen el la empatía de saber qué está pasando en el cerebro del niño. Así que no fue por maestra, fue porque es poeta. El mundo es adultocéntrico y es creencia popular. Casi leía escrita en piedra que los adultos sabemos todo y los infantes nada. Y es un problema cuando los niños llegan a adultos. ¿Por qué? Porque quieren entonces la revancha y con quién revientan. Con la generación que sigue. Los infantes tienen buen gusto y de los adultos depende su cultivo. No es verdad que uno nace como una tabla rasta. Desde la formación en el vientre uno está sintiendo las alegrías, los enojos, las tristezas de la madre. Y todo eso va acumulándose en conocimiento, se va transformando en conocimiento. y eso va formando el buen o mal gusto. ¿Por qué Bad Bon es un éxito? ¿Por qué los padres, familia y los maestros lo permitieron? Sí, señora. Nadie puede conocer aquello con lo que no entra en contacto. Si sus niños no saben que es un narcotraficante, es porque no han entrado en contacto con un narcotraficante. Si sus niños saben quién es Bad Bon es porque entraron en contacto con Bad Bon y los maestros con tal de ahorrarse el esfuerzo de la creatividad prefieren poner a los de Paclava a bailar perreo. Y los papás también. Tengo la firme convicción que con la lectura del poemario Leo y Rimo cualquier niño la pasaría bien. Por lo menos eso fue lo que le ocurrió a mi niño interior. Dice Vielka Leo es un tierno gatito que le gusta la lectura. Para él es aventura leer cuando está solito. La literatura infantil tiene como gran aspiración la felicidad infantil. Propone temas y situaciones que el niño pueda manejar sin ser asaltado por el pánico o la angustia. La literatura infantil básicamente le otorga a la niña suficientes elementos que sirvan de alimento a su imaginación. Lo demás es carpintería. Al final les voy a dejar una pregunta porque se la voy adelantando. ¿La literatura infantil es para enseñar algo? Al final dice Vielka no es de plata ni de oro existe en cualquier lugar es muy fácil de encontrar es un divino tesoro. Una de las más bellas cualidades de la literatura infantil es su calidad de diálogo con el niño lector. el escritor no le está enseñando o está catequizando al niño el escritor está dialogando con el niño. Esos son los cuentos que han trascendido toda la historia de nuestra humanidad los que permiten un diálogo que a pesar de que dice caperucita roja en la mente del lector hay mil formas de esa caperuza roja se forman mil cosas diferentes en la mente del lector. El niño no está fuera del mundo poético al contrario es parte fundamental del mismo. El joven y pequeño lector se adueña del texto y entra en el mismo y el texto entra en él. Esa es la magia de la lectura de los poemas infantiles de los poemas de Viel Sargele. Madre vieja entristecida no quiero verte llorar quiero verte caminar los senderos de la vida. La participación infantil en el mundo poético ese adueñarse de la lectura y permitir que la misma habite el mundo interior del niño que no signifique que se trata de un mundo interior pequeño es lo que le permite a la niña asumir los famosos y tan mencionados valores. No es porque se los diseñaron es porque ella los descubrió en la lectura que no es lo mismo que una prédica no es explicitando no es representando situaciones desde donde ella pueda tomar una decisión la cual por supuesto estará asesgada por los ejemplos de los adultos de los adultos que ella haya visto no por lo que los adultos le hayan dicho sino por lo que los niños ven en los adultos ¿se acuerdan el chiste ese? Dile que no estoy mi papá dice que no está por más que ese padre le diga nunca mienta ese chiquillo ya aprendió a mentir porque la única forma de aprender valores es por el ejemplo mejorar el medio ambiente es cuidar nuestra salud por eso con prontitud hay que tenerlo presente el lenguaje del poema infantil debe ser directo claro y sencillo tener sonoridad y ritmo ¿por qué debe ser directo claro y sencillo? porque el niño tiene las estructuras mentales que le permiten el pensamiento no tiene las estructuras mentales que le permiten el pensamiento abstracto un niño no puede saber cuál es la diferencial de un cálculo matemático yo conozco personas de matemática que tampoco tienen las cualidades para saberlo porque el cerebro funciona como conexiones eléctricas si estas conexiones eléctricas no están uno no puede imaginarse las cosas y esas conexiones vienen a darse después de los 12 años después ¿se acuerdan de lo que uno llamaba la pubertad? con la pubertad comienzan a hacer esas conexiones siempre y cuando la madre se alimentó durante el embarazo y el niño haya sido bien alimentado aquí usted tiene más de 40 ¿no? perdón lo indiscreto no sé si se recuerda que antes cuando en la escuela le decían que ese pelado es limítrofe recuerdan a los muchachos que llamaban limítrofe bueno esos limítrofe ahora los llaman niños de inclusión eran niños mal fueron niños mal alimentados durante el embarazo ese es el problema entonces ellos no tienen las proteínas en su cerebro para hacer las conexiones por eso lo esencial es el ácido apólico apenas se dan cuenta ingerirlo ¿por qué? porque sin eso no es posible entender matemáticas en cuarto año porque hasta cuarto entre cinco quinto quince dieciséis es que el problema se hace evidente de que no va a entender no va a entender las matemáticas ahora me perdí ya y el ritmo en realidad la infancia baila no camina no danza no habla canta los niños no caminan van bailando por eso las mamás andan diciendo déjate atrás en mi muriqueta déjate quieta es que nosotros vamos después que no después que nos reprimen la danza natural para después estar pegando para el balero es una cosa extraña pero si de niños nosotros bailamos no caminamos bailamos no hablamos cantamos por eso es que el reguete es tan pegado para los niños porque recuerda el ritmo esencial no me queda ninguna duda que Biel Chargelis domina a la percepción la preceptiva literaria no encontré versos ni mancos ni cojos yo creo que Biel Chargelis sabe que si hubiera disfrutado algo que no funciona no funciona par cualidad permite que la niña lectora encuentre el equilibrio entre la emotividad y la estética al canto es la forma en que tenemos los seres humanos el canto la danza esa es el amor forma de conectar nuestras emociones con lo que está pasando alrededor el constante movimiento ¿por qué? porque siempre tenemos reintiendo emociones y esas emociones tenemos que hacer algo como ella y para conectarlas nos movemos estos poemas de Biel Chargel son de una calidad que no está reñida con su propia simplicidad y cumplen con todos los requisitos que debe poseer a mi entender la literatura infantil dice Biel Chargel es un ave majestuoso de hermosura sin igual es el ave nacional un símbolo valioso quiero terminar con las siguientes inquietudes la literatura infantil es para que la niña recepcione o debe enseñarle valores en el texto poético el niño debe hallar respuesta a sus necesidades íntimas toda lectura infantil debe explicarse o discutirse y esto sí es esencial ¿saben por qué Panamá no es un país democrático? porque nunca nos permiten hablar libremente y eso se aprende a la edad de ella ¿qué edad tiene cariño? antes de los siete años uno aprende a ser democrático si a uno no le permiten hablar decir su opinión sobre la lectura cuando llegue a mi edad difícilmente va a salir a protestar por la niña y termino con Biel Char el éxito se renueva hacia un nuevo amanecer veremos triunfos crecer año nuevo vida nueva un aplauso para Vierta Raquel y Lucía por favor bueno después de las agudas observaciones del niño interior de David tenemos una invitada muy especial Daniel André Barra Ortega va a reclamar uno de los poemas contenidos en este libro buenos días público presente mi nombre es Daniel Ibarra y hoy les voy a a presentar la poesía el libro por la autora Bielka Gutiérrez el libro enriquece la cultura esas hojas de papel que aportan cada lectura el libro mi amigo fiel nuestro lenguaje mejora y estimula la memoria a narrar tiempos de ahora y también los de la historia aporta gran beneficio a todo el que siempre lee desde sus hojas de inicio una enseñanza provee mejora el vocabulario y la agilidad mental cuando se hace voluntario la lectura es natural cada día una lectura una meta debe ser de la ignorancia es la jura el hábito de leer muchas gracias y es la prueba viviente de que si funciona la literatura en los niños ¿verdad? la obra y el compromiso de la autora de este libro son testimonio de dedicación a la escultura y a la educación y estamos seguros de que su influencia perdurará en las mentes y corazones de aquellos que han tenido el privilegio de disfrutar de sus obras y enseñanza continuando con el programa de esta noche presentamos el libro Rasgando las Esferas del poeta panameño Luis Carlos Serrano nacido en la ciudad de Panamá el primero de noviembre de 1973 es comunicador social voz comercial técnico en psicología y pedagogía infantil investigador literario y musical gestor cultural orador productor de radio y televisión ha laborado a lo largo de 25 años en emisoras y dos canales de televisión como periodista y locutor dicta talleres sobre el uso de la voz técnicas de respiración y dicción es miembro fundador del colectivo de escritores pensamiento y forma parte del grupo de escritores de la revista digital Panamá Cultural cuyo propósito es difundir nuestras tradiciones folclóricas la revista La Lira de Colombia publicó su trabajo El Regé en Panamá en el cual destaca asuntos puntuales acerca de la influencia de este género en el acontecer musical panameño escribe otros géneros como Cuento y Ensayo y publicó un libro de epigramas en poesía ha publicado Antropos La mano del desierto Ventisca con tinta y pinta de bolero y ahora presenta el libro Rasgando las esferas actualmente trabaja en una obra testimonial el escritor Fernando Pena para la presentación de Rasgando las esferas Yo creo que esto aprovechando que estamos no tantos y tengo todavía la obra el corazón todavía no lo decía muy bueno pero por la obra tengo contigo les decía el corazón no tan bueno porque cuando Luis Carlos me da el poemario para que lo lea y hago un intento de prólogo comienzo yo me encuentro en una situación un poco interesante de mi vida en cuanto que me detectan una afección cardíaca entonces esto inicia el poema como un poco desde esa cuestión donde uno siente el corazón como que claro y uno relaciona seguro lo que ha leído poesía pues uno tiende a leer o trata a leer la poesía desde el corazón digamos no para sino que chiste ¿no? pero bueno la voz todavía más o menos me funciona ahora bien yo con esta cuestión de que claro como hubiera sido ese Luis Carlos de Villa que terminó escribiendo terminó escribiendo esto dando vuelta y vuelta en ese sentido lo cierto es que Luis Carlos nos conocimos hicimos unos 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 cursos de 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 poesía tallereamos juntos nos leímos juntos y ahí tuve la oportunidad pues de de conocerlo encontramos desde ahí algunas afinidades dentro de muchas cosas unas afinidades como un movimiento literario mexicano digamos la mayoría piensa que es un movimiento extinto que es el infrarrealismo o realismo visceral como algunos les llaman no voy a entrar mucho ahora sobre eso quizás más adelante sí pero el tema es que a partir de ahí vamos a encontrar en este libro que les animo a leer una cita de uno de los de los destacados todavía vivos ese movimiento literal que es José Vicente Anaya y es uno tiene también el título del libro ahí dice estoy rasgando las esferas que circundan mi espacio él es uno de los representantes de ese movimiento que se dio en su momento que se llama la isla real en fin cuando iba leyendo los poemas estos poemas están divididos en cinco partes o en cinco grupos y como me agarró un poco al desprovisto yo encontraba en cada poema en cada poema siempre cosas que me gustaban pero no terminaba muy en el principio de entender cómo estos cinco grupos de poemas terminaban de alguna manera de relacionarse o terminaban de estar dentro de un mismo tono afectivo o ético o un mismo tono expresivo y entonces le daba vueltas y vueltas y entre el tema del diagnóstico de la presión cardíaca y la relectura logré finalmente acordarme yo hice mis estudios en literatura en Guatemala logré acordarme de un libro que en aquella época logré leer que se llama Dibujos de Cielo y efectivamente me vino a la memoria porque yo veía que cada esfera son cinco esferas y el libro se llama Aplicando las Esferas yo veía que cada esfera era de alguna manera el punto de algo que se estaba dibujando pero que yo no lograba ver del todo y de ahí se me vino un poco el tema de este libro que ya había leído previamente y eso es bueno cuando uno lee algo y le resuena algo que ha leído en otro momento y encuentra esa digamos como esa conversación entre lo que uno leyó y lo que está leyendo en ese momento eso es uno de los placeres que efectivamente la lectura da esas resonancias y efectivamente yo veía los puntos del dibujo pero no veía los trazos que iban de alguna manera juntando ese dibujo que de alguna manera se me ofrecía regresé sobre esa lectura anterior y regresé sobre otra nueva lectura de un filósofo francés quizás algunos los hayan escuchado Jack Serrida o Jack Serrida es una persona que he tenido la oportunidad de aficionarme bastante con su lectura pero bueno quizás para algunos se ha conocido para otros no pero es una persona muy referenciada dentro de lo que se conoce como el postestructuralismo con todo ese movimiento que trata de entender que cada libro tiene una estructura pero a pesar de que tiene una estructura después de esa estructura hay algo más en los bordes de esa estructura él es uno de los referentes en esa corriente del postestructuralismo y él escribió también un libro otra vez el placer del texto encontrar referencia a una cosa que me ha leído él escribió también un libro que se llamaba Memorias de Ciego dos puntos autorretrato y otras ruinas y efectivamente otra vez me venía el tema de de la ceguera para leer de la ceguera para leer y para interpretar lo que se está leyendo al final fui profundizando y me di cuenta que había algunos trazos entre esfera y esfera yo me repito son cinco esferas y esas esferas y esos trazos que se iban dibujando entre esfera y esfera iban generando un dibujo y que efectivamente yo podía leer abrir el libro y encontrar un poema y iba a encontrar en el poema que lo abriera en ese poema son poemas relativamente cortos y eso que no son para el dato infantil pero están cargados de mucha densidad son poemas cortos densos y que la mayoría de ellos tienen poems ¿verdad? cuando uno lee algo y uno siente oye está esto está fuerte y se lee bien así se lee bien así pero yo quería entender algo más y quería entender cómo cuál era ese dibujo más allá de leer individualmente cada uno cuál era ese dibujo que había más allá entonces descubrí que este tema de los dibujos de ciego que es uno de las propuestas que yo hago de lectura en el prólogo era una forma de leer leer dibujos de ciego es una forma de leer es una forma de leer dentro de la crítica literaria y una forma interesante y aunque suene un poco raro extraño y un método de repente es un poco exorbitante es algo en realidad muy cercano ustedes saben que los ciegos leen y resulta que las letras esferas son puntos y yo decía estas esferas son puntos quizás algún braille que debo leer lo que pasa es que cada punto tenía un compendio de 10 poemas esto este libro que leí en Guatemala es de un autor guatemalteco se llama Luis Cardosa y si lo ven se los recomiendo y porque me detengo en mencionar su nombre porque efectivamente siempre escribía desde la rememoranza de lo que fue su infancia de su vivencia de niño y desde allí él y desde allí él encuentra ese lumen esa inspiración para su expresividad poética en fin escarbando y escarbando esta forma de leer que son dibujos de ciegos hay una cosa importante cuando se lee eso efectivamente cuando uno lee por ejemplo un periódico uno busca bueno estábamos en la época de los periódicos uno busca información cuando uno lee una receta de cocina uno busca como hacer algo cuando uno lee este poema uno tendría que leerlo con esa actitud de un dibujo de ciegos para poder encontrar eso y que significa leer como un dibujo de ciegos significa que yo voy a entender que desde la subjetividad y aquí viene el marco teórico como crítico literario desde la subjetividad yo estoy tratando de darle fundamento a un discurso supuestamente más formal sea filosófico sea sociológico sea testimonial desde la subjetividad en este caso del poeta lo voy a construir hoy por hoy lo subjetivo en algunos casos puede ser entendido como punto de sospecha esto es muy subjetivo esto no esto es tu opinión pero esto no fundamenta en esta forma de leer como dibujo de ciegos yo es la subjetividad la que precisamente yo afirmo que es la que va a permitir entender lo que quiero sustentar voy a repetirlo en este caso en este tipo de lectura de dibujos de ciegos es la subjetividad la que precisamente me va a permitir sustentar lo que estoy tratando de proponer construir argumentar esto es un poco como dar la vuelta no es como era subjetivo lo que estás fundamentando sustentando no tiene validez es al revés es un poco esto y esta subjetividad tiende a ser autobiográfica de alguna manera tiende a ser un autorretrato este es el esquema de lectura de un dibujo de ciegos en este sentido y desde ahí entonces comencé a entender cuál podrían ser esos trazos y esos dibujos que había detrás de esas cinco esferas tuve que arrancar desde este marco de lectura o de forma de leer para entonces comenzar a verlo y ahora sí voy a comenzar a hablar sobre el libro gracias voy a poner el pronómetro ahora sí voy a poner el pronómetro bueno no ahora sí ya salieron como carreta de bajada y ya lo me encanta esto aquí hay un tema cada esfera estas esferas generan unos trazos la primera esfera los trazos que expulsan es sobre una ya les decía una subjetividad un autorretrato una autobiografía y esta autobiografía o este autorretrato sale de lo que tiene que ver con la identidad existencial del poeta y del lector esa es como la primera esfera ¿qué es esto de identidad existencial? son estas cosas que tienen que ver con el yo el tú el otro y el vacío o no vacío que hay entre nosotros esas cosas que tienen que ver con la existencia ¿sí? ¿quién soy yo? ¿quién eres tú? ¿quién es el otro? y entre nosotros ¿qué hay? ¿hay algo? o por muy cercano o por muy cercano que sea siempre va a haber algo que nos separa el uno del otro el vacío bueno por ahí se van a la primera esfera ese es el spoiler que les estoy haciendo pero la idea es que ustedes se animen a entrarle ¿y por qué? porque el problema es que los poemas de Luis Carlos no son poemas por no ser superficiales no son poemas que a la primera van a ser fácil si uno va a encontrar un gusto pero no van a ser poemas que se te van a entregar fácil sino que hay que aplicarla entonces esta primera esfera va en esa línea la segunda esfera la dejo de lado hay otra tercera y cuarta pero la cuarta esfera en la que voy a reparar un poco es lo que tiene que ver con la identidad cierta autobiografía cierto autorretrato acuérdense cierta subjetividad de la identidad nacional de mi identidad dentro de una nación dentro de una patria dentro de un pueblo y en ese sentido hay una una conciencia social eso es un poquito lo que vamos a encontrar en uno de los dibujos que aparecen probablemente a partir de la cuarta esfera y luego vamos a encontrar entre la primera la segunda y la tercera y la quinta que no había hablado tanto un hilo mucho más definido un trazo mucho más definido que tiene que ver y aquí viene la parte seria el tema de la creación poética es decir el aunque está escrito el poemario es un lenguaje muy ameno y sencillo el dibujo que está detrás aborda temas que requieren como lecturas previas y en ese sentido creación poética es uno de los tratados de teoría literaria más ambiciosos que es la creación poética de donde sale la creación poética sale el poética pues sale una inspiración sale de mis experiencias de niños sale de mis lecturas de donde sale esa creación poética que es lo que hace que la poesía pueda ser creada y a lo largo de la historia se hablaba de que la inspiraban los dioses la inspiraban los ángeles la inspiraban por los duendes porque finalmente era difícil creer que un ser humano pudiera crear objetos bellos como se encuentran expresados en la poesía entonces está el tema de la creación poética y en ese sentido de la creación poética Luis Carlos aborda básicamente tres tipos de poeta y ahí es donde viene el rasgamiento rasgar el romper algo que es susceptible de ser llevado a múltiples partes y va presentando como figuras de poetas y la primera es aquel tipo de poeta que escribe poesía mediante una inspiración algo que le inspira un duende pero he terminado esa primera esfera o teológica estructuralista esto no tiene que ver el texto no tiene que ver con las intenciones del autor el texto al momento en que el escritor lo escribe sale de las intenciones originales del poeta y ya comienza a tener que ver con el texto autor el texto comienza a tener autonomía que esto sea o no sea intención del autor está en el texto y aquí nos bajamos verso a verso para demostrar terminando esa primera figura de poeta rasga esa figura de poeta y la sustituye como si fuera la primera figura de poeta un simulacro para luego desecharlo para luego rasgarlo y proponer otra figura de poeta es el poeta que ya no escribe por inspiración sino que escribe por oficio por disciplina porque se aplica porque se documenta porque observa porque detalla y a partir de ahí hace un trabajo de elaboración ya no es aquello que ay me sentí apasionado y lo dice venga vi una musa no ya sé el desastre rasga esa figura y entonces ahora comienza a hablarnos de poeta como escritor de oficio ¿sí? el que tiene disciplina el que se siente inspirado o no se siente inspirado de 7 de la mañana a 8 de la mañana se sienta y comienza a escribir ¿sí? ya él cuenta como como escritor de oficio terminando esa figura de poeta la desecha y entonces cae en lo que va a ser su último su último referente o su última forma o figura o su última propuesta de poeta que es el poeta al estilo de de alguna manera como lo propusieron los infrarrealistas que es el poeta no es poeta porque escribe simplemente grandes versos o grandes poemas sino porque en su estilo de vida lo vive al estilo de la intensidad de la poesía y aquí aquí nos haría falta demorarnos bastante para hablar sobre el infrarrealismo que quien propone eso inicialmente pero para los infrarrealistas el poeta no era simplemente los infrarrealistas háganse de cuenta que ellos tenían grandes poetas canónicos de renombre en aquella época los poetas eran personas de renombre se presentaban en grandes teatros con cambio paz de uno se los que era viendo en sombra bueno en ese en ese momento los poetas eran grandes personas hoy por hoy los poetas son los revetroneros pero en ese momento el poeta se presentaba en grandes teatros y era gente que escribía hermoso lindo cuidado pero ellos dicen no y el infrarrealismo se dedicaba sobre todo a utilizar la palabra obscena pero no obscena como algo por buscar lo grotesco o el contraste sino porque efectivamente eran amantes de la palabra obscena y entendía que la palabra obscena era una forma de quebrar esa postura del poeta oficiado inspirado en ese sentido ellos decían vivir al estilo de la intensidad de la poesía con audacia con malentía con riesgo con aventura y viene aunque ahora la palabra con un estilo de búsqueda constante eso es poesía entonces ya no es escribir un libro ya no es ser un académico sino es vivir con aventura y búsqueda eso es lo que hacia donde va cerrando la última figura del poeta al final viene la interpretación quiere decir que Luis Carlos desecha las otras figuras de poeta y prevalece esto a mi me pareció que si pero al final uno puede tener una lectura un poquito más conciliadora y ambas o las tres figuras de poeta son válidas son válidas simplemente son diferentes uno podría decir no esto es una evolución el primero es un sentimental petejo el tercero es un académico que se se la 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 y el tercero es realmente el audaz el valiente que vive la vida con esa existencialidad intensa uno podría también verlo así en un sentido en este sentido esto voy a voy a reparar un poco en uno de los poemas donde donde se cierra si algún día tienen tiempo leanse o lo que ya lo han leído sería excelente hay un libro que se llama los detectives salvajes los detectives salvajes hablan de una camarilla de poetas infrarrealistas es una novela que se escribió sobre los infrarrealistas y ellos los dos personajes los dos infrarrealistas principales están en búsqueda de la madre de la poesía infrarrealista que se llama Cesaria la cual creo que fue una maestra y es la madre la madre que parió ese grupo de poetas audaces y rompedores con toda tendencia y la buscan la buscan la buscan y están investigando donde la pueden encontrar donde la pueden encontrar Cesaria y finalmente se encuentran que su último rasgo está en algún pueblo escondido o perdido en los desiertos de Sonora y van y la buscan y resulta que encuentran y uno no sabe pero son como los detectives salvajes pero es increíble es pauloso ojalá ese niño un día encontrara ese libro por allá en la librería es un libro de aventuras fenomenales fenomenales de aventuras fenomenales resulta que no se va a ser el poema de Cesaria de un ajero que fue la madre que parió a las puertas a todas las puertas y resulta que el poema de Cesaria de un ajero son puntitos de la vida puntitos de la vida aquí hay que profundizar un poco más pero pero lo cierto es que cuando ellos van huyendo de unos narcos hacia los desiertos de Sonora se reproduce algo muy similar al nuevo a 56 que me voy a permitir permitir leer dice así rutas del aire cruzo en vagoneta este a oeste el polvo del camino empaniza mi rostro mis ojos fotografían el sol de los venados levantado en el poniente como en un cuadro de monedas unos cuatreros descuartizan una res en un potrero a las tres en punto los gallotes de comensales un kilómetro un niño barribón casi desnudo vende un perrito igual de barribón por el precio de una lata de frijoles el sol ya no es aristocrático se pinchó una goma el gato partió a cazar ratones el chofer pone mirada de limón y de pimienta fuerza bruta fuerza de tres y falta uno se emputa el viento se pierde entre la maleza escasea el combustible racionamos oxígenos ni señas de una gota de agua en las fronteras es verano falta un día no se debe apagar luego no arranca tose como tísico la globa negra descenderá pronto solo funciona una bombilla hay merodeadores por poco cajareamos la piel de la regalina el vientre parece chupar la espalda el cutis de los cielos cambia de azul a gris escamoteo un cartón de leche y una micha de pan en la mochila de mi amigo es olvidadizo el pobre creerá que los dejó en la pulpería parecemos serenitas en una tienda rodante el sol se fue a dormir ahora trabaja su mujer asistida por rodarista los búhos ululan gorjean con sorna los capachos balan los venados ruge el tigre en la montaña mi pepito grillo empieza a reprenderme el corazón es más veloz que la maroneta hay un tema de búsqueda en paramos hay un tema de vivencia en esas situaciones poco cómodas es una forma de ver la poesía más allá de lo libresco y más allá de lo inspirado del corazón sino es una forma de ver la poesía en estas situaciones como límites de la vida les invito les invito a leer este poemario disfrútenlo es para leerlo en dos tiradas una primera para ver poemas por poemas y otra para ver los dibujos que se trazan en las diferentes esferas yo pienso que a nivel de poesía actual panameña hay un aporte hay un aporte la poesía actual panameña que últimamente está más en referencia en Boca Salvador Medina Giovanna Benedetti yo hice mi recordatorio por aquí esto esto Hugo Sackley por ejemplo han visto cosas como Framentos de Espejo El guía de agua Música de tierra hay un señor también muy bueno Jaime Jiménez uno tan bueno Confirio Salazar Magdalena Camargo todos hablan sobre cosas sobre cosas sobre esa poesía que transparenta la belleza aquí aquí con 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 Luis Carlos no hay esa búsqueda de esa palabra que es transparente el espejo la imagen la belleza hay 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 la búsqueda de de algo más de un dibujo de ciego ¿verdad? hay una diversidad y les invito a leerlo a disfrutarlo con una primera leída y una segunda leída para ver esos trazos que hay entre las empresas esto nada yo desearle la mejor de la suerte a Luis Carlos creo que esta ha sido una propuesta muy valiente yo diría que muy agresiva en el buen sentido de la palabra yo pienso que no va a ser tan fácil mantener ese nivel de audacia en sus futuras comunicaciones decía decía Gabriel García Márquez le agarró un momento de maduración por supuesto decía Gabriel García Márquez cuando un estuve su primer cuento su primera novela que la trae metieron todas las técnicas que conoce y sabe metidas en una novela muy corta ya cuando ya escribió Gabriel García Márquez con el tiempo de cólera ya era más pausado ya la verdad con todas sus técnicas unas pocas y esas pocas las hacían bien en ese sentido rasgando las esferas tiene tiene mucho vejeño tiene tiene mete trata de meter muchas búsquedas y y y y finalmente las pero 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 requiere hay mucho recurso allí hay mucho recurso allí y yo creo que va a ser un poco complicado mantener ese nivel de audacia que creo que ha logrado de forma muy afortunada entonces un aplauso para no nos invita a pensar en el que es más y gracias a esto pues para también para hacer una en Buenas noches, voy a compartir con ustedes un poema número 50 de Rascando la Cijera. Todo en mi mundo hablo. Sus sensaciones y elementos, el mismo idioma, que me contiene sus raíces y en él hablo la poesía. Muchas gracias. 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 Tenemos la cantidad de peces especiales especiales. Que se celebran en Panamá, obviamente. Tiene poesías de ambiente. Tiene poesías a Panamá, y tiene poesías de Navidad. Todos estos contenidos responden al currículum del Ministerio de Educación, de primarias y de preescolar. Es decir, que como dijo Robinson, yo soy docente, y yo vengo siendo docente desde que tenía 17 años trabajando con niños. Entonces, con niños y con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación pide, solicita para motivar la lectura diferentes tipos de poesías y cuentos infantiles. Entonces, cuando ya fui supervisora, los maestros que sabían que escribo, me dicen, ¿Qué tal si me haces una poesía para la semana del libro? Porque viene la semana del libro y no tengo nada. Entonces, sí, sí, cómo no, me siento y escribo la poesía al libro. Viene la Navidad y tenemos que celebrar la Navidad, pero no tengo poesía. Vamos a escribir sobre la Navidad, porque el público, realmente el público de este libro, Leo y Rimo, son los maestros. Son adultos, maestros que necesitan desarrollar contenidos programáticos del Ministerio de Educación. Me lo puede decir aquí mi tía, que está aquí mi tía maestra, que no estoy mintiendo. Entonces, este libro es para ellos, es para los maestros, para motivar la lectura, para incentivar la lectura y hacer futuros escritores a los niños del aula de clases. Entonces, pues, basado en los contenidos, Fernando, he escrito Leo y Rimo, y anteriormente me formé como autora en Editorial Norma. Allí sí escribía textos escolares, libros de español para la enseñanza de español. Pero como a mí me gusta la poesía, entonces me incliné hacia la poesía como herramienta didáctica para incentivar la lectura en los niños. Y qué mejor que la libertad de pensar y de sentir para los niños para incentivar la lectura, ¿verdad? Yo no sé si alguien tenga alguna pregunta más, o algo que quiera comentar, alguna... En la librería cultural Portobelo. De hecho, se sintieron muy motivados en la librería cultural porque era la primera vez que hacían un libro para los niños. Generalmente ellos venden solo libros para la facultad de Derecho, para la universidad. Y cuando voy yo con mi poemario, ¿qué es eso? La librería vendiendo libros infantiles, pues, sí, los niños también tienen Derecho. Y de hecho, ilustrado por Gato Azul, porque este libro está completamente a colores, me lo hizo la diagrama, perdón, los dibujos, la vendedora de Editorial Portobelo, que se dice llamar Gato Azul, porque le emocionó, le gustó la iniciativa de escribir para niños. ¿Hay algo más que quieran acotar los escritores? Por cierto, las ilustraciones están muy, muy hermosas. Así que, bueno, seguimos invitando a todos a la lectura, al disfrute de la literatura. Y a que no le tengan miedo, la poesía es increíble. Y realmente es muy bueno que se acerquen a ella. Agradecemos mucho su asistencia, y muy especialmente al licenciado Roy Arcia, director de la Galería de Arte Manuel Amador, que nos ha cogido esta noche. Gracias. Gracias. A continuación tenemos un brindis. Gracias. Gracias.